Felicitar a todos y cada uno que ha hecho de la cámara, la fotografía y el video un instrumento de trabajo por esa labor significativa y puntual que realiza, captando imágenes a través del lente, de diferentes escenarios. Otros lo hacen de manera artística, pero la verdad que en el día de hoy hay que felicitar a todos y cada uno, tanto a los camarógrafos como fotógrafos, en este importante día para ellos. Un abrazo y nuestra felicitación. A todos los reporteros gráficos, los fotógrafos del país, hay que reverenciar su trabajo, su labor. Sin una buena foto, sin una buena imagen, no hay información que pueda ser avalada como creíble. ¿Sabe por qué? Porque el periodista investiga, el periodista tiene que plasmar con imagen lo que pudo investigar. Hoy, yo quiero aprovechar para felicitar a todos los fotógrafos, a los reporteros gráficos, a los verdaderos reporteros gráficos. Yo tengo 36 años en la televisión y yo no puedo ir a sentarme a un programa de televisión sin una imagen, sin un reportaje creíble. Y le quiero invitar, le quiero invitar a los reporteros gráficos de verdad. Lo primero que deben hacer es cultivar su mente, ejercitar, leer, escudriñar. Porque una buena pregunta de un reportero gráfico hace la diferencia. Muy buenos días. En el día de hoy quiero destacar encomiablemente la labor del reportero gráfico y el fotógrafo en el mantenimiento de la información a la ciudadanía. Estos jóvenes, y a veces no tan jóvenes, hombres y mujeres, que buscan por todos los medios lograr los hechos que por su trascendencia tienen importancia y llevarlo a la población, no solamente con la información acabada en el momento preciso, sino con imágenes que fundamentan estas informaciones. Es importante destacarlo porque de un tiempo a esta parte, esta actividad se ha expandido de forma tal que es notoria no solamente en los medios tradicionales de comunicación, sino en las redes sociales. Yo quiero enviar un abrazo, una felicitación, pero sobre todo un reconocimiento a esta gran labor que realizan los reporteros gráficos y fotógrafos que en nuestra provincia de Espallate y nuestra comunidad de Moca es muy impactante, de forma tal que nuestro reconocimiento y que debe merecer el reconocimiento de toda la población.